Gracias. 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 Bienvenidos a un abastado y bienvenidas en su trigésimo aniversario. Bueno, mi trigésimo aniversario. Yo no me acuerdo porque cuando empezaron los llevaron mi quillo. Gracias. Antes de nada me gustaría enviar el aniversario especial de los premios CDP. En primer lugar quiero agradecer la presencia de honor de su majestad la acción y por todo su apoyo al programa que este año hemos organizado para conmemorar nuestro aniversario. 15.000 acciones formativas y hemos participado en cuatro.